Acaban de ver eso, chumbo yosh, primero está un zombie, está zombie, está zombie porque acaba de morder a Opila y Opila se acaba de convertir en impostora En el video del día de hoy estaremos viendo a los Garden of Bambam, pero todos son unos impostores corruptos Así que quédate en este maravilloso video si quieres ver esta maravillosa historia Pero antes de comenzar con este maravilloso video vamos a mandar los saluditos del día de hoy a todas las personas que le dan mucho pero muchísimo apoyo a mis videos Si tú quieres salir aquí y quieres que la Fifi te salude pues no olvides comentar, suscribirte y darle un mega like Muchas gracias Fifitos, los quiero muchísimo El primer saludito es para Valentina que es mi super fan y que dice que soy una personita muy especial para ella Y que anda muy pero muy enferma, ay Dios mío, pues te mando un super saludo Valentina y espero que te recuperes muy pronto Y el último saludito de este video es para Lisbeth Ríos que nos dice que es nueva en este canal y que ya se suscribió Así que te mando un mega saludo por eso, eres muy muy pro Y por último Fifitos recuerden que tenemos un servidor de Discord en el que si entras la Fifi te estará hackeando tu cuenta de PXD para que tengas muchas pero muchas gemas Y ahora si vamos con este maravilloso video Fifitos como están el día de hoy estoy muy muy pero muy feliz porque como vieron en el título de este video Hoy estaremos viendo estos Garden of Pam Pam pero impostores, unos corruptos Y pues comenzamos viendo a este Jumbo Josh por acá y Dios mío que le está pasando Está soñando Están haciendo un experimento con Jumbo Josh Ay Fifitos que horror Ay la Opila no puede Ay no, ¿qué le pasó? Pobrecito el Jumbo Josh Se acaba de convertir en Jumbo Josh impostor Dice que va a acabar con la Opila Ay los quiere matar a todos Algo malo está pasando Bambalina, tienes que ayudar a Opila por favor Ahí viene, que feo Le está diciendo que si ella vio algo Y que Bambal como siempre estaba haciendo pociones Experimentos malvados Y que fue muy difícil pero encontró la solución Para la corrupción Un ritual de la corrupción Ay que feo Fifitos, que miedo De la luna No entiendí, no entiendí Una poción extraña que podía hacer lo que quisiera Pero él no lo intentaría consigo mismo Así que primero necesitaba un monstruo para experimentar ¿Por qué podía hacer eso? Bueno, no sé finalmente Acaban de ver eso Jumbo Josh Primero está un zombie Está zombie Está zombie porque acaba de morder a Opila Y Opila se acaba de convertir en impostora Dice que ya ella ya no es Opila Ay pobrecita la Bambalina Debe escapar Ella debe escapar de estos corruptos impostores Ay no puede salir Ok, la tarjeta para abrir el ascensor Dice que esa es su fatality Ay Dios mío, está loca la Opila Ay Dios mío Bambalina Qué bueno que escapaste de ahí Pero miren como esta Yo creo que esta poción le dio como fuerza Miren el que salió ahí Salió Stinger Fling Y tenía que correr Tienen que salir de ahí Dice que es una larga historia Que Bambal siempre ha sido excluido de los grupos sociales Cuando él quería acercarse a ellos Siempre encontraban una cualidad corporal Para burlarse de él Para burlarse de él Fifitos pobrecito Para reírse de su cuerpo Así de su cara Pero él no dejaba de intentarlo Él iba otra vez con amigos Una y otra vez Pero siempre Siempre pobrecito Siempre lo seguía mirando en broma Entonces Bambam sufría Sufría mucho Pero él se puso como muy molesto Entonces él dijo Él transformó sus sentimientos En acciones malvadas Los acaba de atrapar Ay, corran, corran, corran Ay, qué feos Necesitan a alguien para que los ayude Ok, Slow Selene Ay, no, pero Slow Selene Es más lento Ok, se acaba de pegar en la cabeza Corre, corre, por favor Ay, Bambalina Casi te atrapa Ay, qué le pasó No puede ser Todos están corruptos impostores Solo queda la Bambalina Bambam, por favor No lo hagas Ay, no, no puede ser ¿Y ahora qué? ¿Ustedes vieron eso? Necesitas parar, Bambam Por favor Mira tus amigos Todos están corrompidos Todos son unos impostores Ay, bueno Él dice que es su culpa Pero la Bambalina Dice que no se preocupe Que ella tiene la solución Para todo No puede ser La Bambalina Acaba de corrompirse Ella sola Ok, el antídoto Se lo da Bambam Pero Bambam Si es malvado Ay, Dios mío Ok, ok Bambam Tienes que hacer estas cosas rápido Arreglar las cosas rápido ¿Será que sí, Fifito? ¿Será que sí los arregla? Ay, miren Sí, qué alegría Ay, no puede ser Qué felicidad Miren esto Miren esto Miren esto que acaba de pasar Bambam estaba ayudándolos Con la poción Con el antídoto Y vino la Bambalina Pero es que ella no sabe Pobrecita Miren, miren Ella no sabe Porque ella está como Como corrompida Ella está como akumatizada Por esta poción Mirenla Ay, no Pero es que me da como Como penita Porque pobrecita Ella no sabe Lo que está haciendo Ay, miren Miren, Fifitos Qué alegría Ella hace Como que El antídoto secreto Era el amor De Bambam Ay, qué hermoso Ay, no Qué bonitos Están hermosos ellos Y pues Qué te pareció Esta maravillosa locura Esta maravillosa Historia A mí la verdad Es que me encantó Me la pasé Súper increíble Esto fue maravilloso Aunque la verdad Me quedé con ganas De ver más cosas Si tú quieres ver Qué va a estar pasando Y quieres ver Esta siguiente historia De que todos los Garden of Bambam Son fantasmas Suscríbete Darle un mega, mega, mega Mega like Y activa la campanita Obviamente Para que no te pierdas Ningún video de la Soy Fifi Y comenta Si quieres más videos De Garden of Bambam Y de estas historias Chau, chau 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 Chau